Repetir lo que ha dicho el presidente del Gobierno, que el derecho a la autodeterminación no está reconocido ni en la Constitución Española ni en el derecho internacional, en ninguna parte. A ver si el señor Torra se entera de una vez. El derecho a la autodeterminación no está reconocido internacionalmente en ninguna parte. Y, por lo tanto, no creo que se vaya a incluir, no habría ninguna razón para ello en la Comisión Bilateral. Bueno, sobre la primera pregunta, señora, es una respuesta obvia. Nada más importante para un Estado que su integridad territorial. O sea, la duración de una legislatura no se puede poner en el platillo de la balanza frente a la pérdida de la integridad territorial de un Estado. Hasta ahí podríamos llegar. No tengo ni idea de cuáles son los planes del señor Puigdemont, pero le puedo garantizar que la integridad territorial del Estado español es algo que es el objetivo número uno indeclinable de cualquier gobierno. Y, por supuesto, de este.